¡Hola chicos! Bienvenidos a King of Salto del Agua, les presento a Gallito, a Zuma y a nuestro juez Shobit. Este juego contará en jugar un juego de skate, no se puede hacer trucos de piso, tienen que usar simplemente adaptarse al spot. Y las reglas son, tienen cinco letras, cada letra pueden hacer dos trucos para defenderse, excepto la última que tienen tres oportunidades. Bueno, pues a saltar y a patinar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, este gran juego ya llegó por fin a su final. La verdad estuvo muy reñido, demasiada emoción. Muy, muy interesante. Zuma se la rifó igual que Gallito. Y pues tenemos un ganador tras mucho jueceo. Y el ganador es... ¡Zuma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!